Ahí está la gente hermosa, la gente prima que salió a la vida, no salió a la mano, sí, la gente hermosa, no salió, buena noche gente linda, que esto es, amagueos, en vivo, suena y se lo está. Hoy estoy, hoy se amó, y llorando estoy. MSM Producciones, en toda Bolivia. MSM Producciones, en toda Bolivia. MSM Producciones, en toda Bolivia, en toda Bolivia. MSM Producciones, en toda Bolivia, en toda Bolivia. Hoy solo estoy hacia el amor, mi ilusión 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 Así es Amado Freni 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 Muchacha, por favor, no puedas contar una canción de amor Otra en mi bello, con tu triste partida Llorar mi corazón, los besos de tus labios es como vivir Con tu triste partida, en mi corazón Muchacha, no me dejes, por favor Muchacha, no me dejes, por favor Llorar mi corazón, los besos de tus labios es como vivir Escuchame a nuestro amor O ponga en su parte Una canción de amor Hoy la permite Con tu tristeza Gritar y llorar mi corazón Los besos de tu plato Es como mi baby Con tu tristeza Gritar y llorar mi corazón Muchachas, por favor Muchachas, por favor Muchachas, por favor Llora mi corazón Muchachas, por favor O ponga en su parte Muchachas, por favor Llora mi corazón Muchachas, por favor No ponga en su parte Muchachas, por favor Llora mi corazón Muchachas, por favor No ponga en su parte Muchachas, por favor Llora mi corazón Rigo Así se baila con la gente hermosa De Macochi ¿Dónde está la gente hermosa? ¿Así o no? Allá los pasados De la luna Ahí va Ariel Baila chica ¡Fuegan ser! Ahí está la gente hermosa Salud Lo que da con las heresinas Señores Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Hey! ¡Hey! Así ¡ epispanilla! ¡Bien! ¡ необходas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Bien Amorillo! Vamos a invitar a los pasantes, Ariel, ¿dónde está Margarita? Al escenario, por favor, ¿sí? Ya se vienen en escenarios. Y la familia Once, ¿dónde está? No la van arriba, la familia Once. Ahí está, la familia Once, con cervecitas, siempre compartiendo en esa noche, ¿sí o no? ¿Cuántas noches ya están bailando? A ver, yo quiero saber, ¿quién sabe? Aquí, aquí está, un besitazo para la gente hermosa de Bancoche, para la gente hermosa que está presente aquí, gente potosina, ¿ok? Y esto es tu grupo amigo, para la gente hermosa. Suena, dice a la mesa. Desde Potosí, Bolivia, vuelve con las fuerzas tu grupo amigo. ¡Gracias! ¡Papate! ¡Mamá, eh! ¡Mamá, eh! ¡Mamá, eh! ¡Eh! 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 ¡Muy bien! ¡Mamá, eh! ¡Mamá, eh! ¡Mamá, eh! Así, así, así se ve. Así, así y así. Vamos a cantar. ¡A ver, sí! Todo el mundo cantamos, dice No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar para llorar No me diré, me enamoré y me querí Pero a marzo crucé a Diez, no me salí No me gustó, no estáis con él No sólo es lo que decías adiós Pude salir, ahora gano y soy feliz Ahora bien, todo pasó Tú estás conmigo, solo es por decir adiós Pude salir, ahora gano y soy feliz Pude salir, ahora gano y soy feliz Yo no sé por qué en los brazos me rendí No me vuelvo a enamorar nada sin ti Ya me vuelvo a enamorarme con usted Todo canta por coche Todo pasó, tú estás conmigo, solo es por decir adiós Pude salir, ahora gano y soy feliz Ahora bien, todo pasó, tú estás conmigo, solo es por decir adiós Pude salir, ahora gano y soy feliz Pude salir, ahora gano y soy feliz ¿Y cómo se mueve? ¡Qué bonito! ¡Para Margarita! ¡Eso sí! ¿Dónde están las chicas sorpresas, a ver? ¿Dónde están las sorpresas, a ver? ¡Dónde están las sorpresas, a ver! Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Ahora gano y soy feliz Ahora gano y soy feliz ¡Muentecita! 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 ¡Mamacita! ¡Ay qué rico! ¡Muentecita! 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 Si me odias, dime tú Si me odias, si me odias, dime tú Si me odias, si me odias, si me odias, si me odias No te gusta ni nada, te amorezco a ti Si me gusta ni nada, te amorezco a ti Dale, chico, dos, tres Esa es la gente hermosa, dice Un, dos, tres Vuelvecita, 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 vuelvecita ¿Y cómo se mueve, Ariel? Vamos a ver, a mí te va a decirte Un, dos, tres Agua yo otra vez Un, dos, tres Agua todo el mundo y saltando, dice Saltando, 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 saltando Ariel, los pasantes, felicidades Si me odias, si me odias, si me odias, si me odias Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo No te gustó, dímelo, te amorezco a ti Si te gustó, dímelo, te amorezco a ti Si me odias, dímelo, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, dímelo, si me odias, dímelo No te gustó, dímelo, te amorezco a ti Si me odias, dímelo, si me odias, dímelo No te gustó, dímelo, te amorezco a ti Si me odias, dímelo, si me odias, dímelo No te gustó, dímelo, te amorezco, dímelo Si te gustó, dímelo, te amorezco a ti Y las palmas arriba a todos Y las palmas arriba a todos Y las palmas arriba a todos Una vueltecita a todos Una vueltecita a todos Vamos a hacer la palabra Oye, alguien está bailando Tomás ¿Sí? Esto es Amadeus de Conocí Bolivia en vivo en Pancochi ¿Qué digo? ¿Cómo? ¡Ahí está! ¿Qué digo? ¿Qué digo? Al paseo que vive Recuerdo de mi vida Ay mi amor, yo no sé lo que ha pasado Recuerdo de tus besos, recuerdo de la felicidad Recuerdo de tus pasados, y no me estoy sufriendo Recuerdo de tus besos, recuerdo de la felicidad Recuerdo de tus pasados, ahora comenzaré a llorar Como te recuerdo ahora, al horno de sus días Recuerdo de tus besos, recuerdo de la felicidad Recuerdo de tus pasados, y no me estoy sufriendo Recuerdo de tus besos, recuerdo de la felicidad Recuerdo de tus pasados, ahora comenzaré a llorar Recuerdo de tus pasados, 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 recuerdo de tus pasados Ayúdame de tus besos, ayúdame de la felicidad Ayúdame en lo pasado, y no puedo sufriendo Ayúdame de tus besos, ayúdame de la felicidad Ayúdame en lo pasado, ahora como suena Rigo, así mi amor, así, con esa la fe de hermosa de Lluví La fe de hermosa de Tococchi, arriba, para arriba Ay, 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 ahí esa gente hermosa salud Esa es cervecita corazón, para la cerveza mamacita Esa es cerveza mirada, recorrido de mi vida Ay, mi amor, no sé lo que ha pasado Ayúdame de tus besos, ayúdame de la felicidad Ayúdame en lo pasado, y no puedo sufriendo Ayúdame de tus besos, ayúdame de la felicidad Ayúdame en lo pasado, ahora como suena Ayúdame en lo pasado, ahora como suena ¡Arriba! ¡Safúdame! ¡Chita! ¡Ahí esa! ¡Muchas felicidades! ¡Aviel! ¡Y a mi señora Margarita! ¡Con su cariño! ¡Ven parte de tu grupo amigo! ¡Amada! ¡De Henry Jorge! ¡La familia Jorge! ¡Eh! 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 ¡No desea La Comida Once! ¡La 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 Comida Once! ¡Argentina! ¡Salud! ¡Buenos Hacienda! ¡Mire Bolitos! ¡Eso es Amadeus! ¡Tú es grupo amigo! ¡Puente así! ¡Puente así! ¡Puente así! ¡Puente así! ¡Puente esa play! ¡Eso es Amarito! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y el Río! ¡Y el Río! ¡Y el Río arriba! ¡Y las Palmas arriba! ¡Todos! ¡Y las Palmas arriba! ¡Todos! ¡Y las Palmas arriba! ¡Y las Palmas arriba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Para Erick! ¡Y Kari! ¡Eso! ¡Con mucho cariño! ¡En brillo! ¡Queremos decir esa parte chino! Y toma, toma, tu cereza, toma, toma, tu chelita, toma, toma, tu cereza, toma, 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 para ti mi amor, a las penas pasaremos coche, ey, 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 ya se pasan, pasan, señores, los pasan, los vengan. Las noches en ti existe un amor, un llanto de amor, de amor en tu corazón, la vida sin ti no puede ser, como yo lloré, lloré por tu amor. ¿Quién digo? Sacúdete. Matí corazón. Vaya la barra bien. ¿Y cómo se mueve Margarita? Eso. A ver, fíjale. Los pasantes, los pasantes lo vengan y ves. Ya lo vengan. Yo no. Y ese pasito Margarita ya quiere ver. A ver, a ver, un pasito, un pasito. Toma, toma, tu cereza, toma, toma, tu chelita, toma, toma, tu cereza. Go, go, amane. Eso sí. Toma, vaya salido Margarita. Las noches sin ti existen un dolor Un diablo de amor ya duermo en mi corazón La vida sin ti no puede ser Como no me moré por tu amor No lo puedo más vivir sin tu amor Quiero que tu regreses muchachita de mi amor No lo puedo más vivir sin tu amor Quiero que tu regreses muchachita de mi amor No lo puedo más vivir sin tu amor Quiero que tu regreses muchachita de mi amor No lo puedo más vivir sin tu amor Quiero que tu regreses muchachita de mi amor Toma, toma tu cerveza, toma, toma tu chelita Toma, toma, toma con cerveza Go, go, ah, ah, hey A la gente hermosa de Zaragoza de 60 Seguimos y regresa A la gente hermosa de Zaragoza de 60 Seguimos y regresa Toma, toma, toma con cerveza 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 Dijiste que me amabas, pero fue una mentira Sabiendo que yo quería, presionaste nuestro amor Y a tu que daba remedio, para volver con tu amor Sabiendo que yo te amaba, tan pensé a que me asioné Toma, toma, tu celesta, toma, toma, tu celesta Toma, toma, tu celesta Toma, Toma, Toma De Frederick Monk Ay, 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 buena gente pasa la perra Dijiste que me amabas, pero fue una mentira Sabiendo que yo quería, presionaste nuestro amor Y a tu que daba remedio, para volver con tu amor Sabiendo que yo te amaba, tantas lágrimas lloré ¡Sacúrate! ¡Esa margarita! ¿Cómo se mueven los pasantes? ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! Tiene 24 ¿Cómo van los pasantes a ver? Para qué, para qué, para qué ya volvieron Si nuestro amor ya se murió ¿Para qué, para qué, para qué ya volvieron? Si nuestro amor ya se murió ¿Para qué, para qué ya volvieron? Si nuestro amor ya se murió ¿Para qué, para qué, para qué ya volvieron? Si nuestro amor ya se murió ¡Los pasantes! Mi amor, ¿para qué, para qué ya volvieron? Si nuestro amor ya se murió Así ¡Hace rato se murió! ¡Qué bonito! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Hey! 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 Un pasito, un pasito, un pasito ¡Los amigas a la mano! ¿Qué digo, qué digo? ¡Sí! Una, otra, vueltecita ¡Una, otra, vueltecita! Una, otra, vueltecita ¡Los saluda, Pacochi! ¡Anda, de vos, papá! ¡Hey! ¡Seguimos quedando! Y arriba en las manos Y arriba en las manos Y arriba en las hielas Y arriba en las hielas ¡Arriba! ¡A ver! ¡Yo quiero saber! ¡Hey! ¡Para tomar la chica! ¡Anda, de vos! ¿Dónde está la celosa? ¡Un, dos, tres! ¡Y ese pasito, pasito! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Ese pasito! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Cómo bailan los pasantes! ¡Y los pasantes lo mandamos, dice! No me dejas hablar con nadie ¡Júvese! ¡Tú siete! ¡Muy celosa! ¡Las chicas! ¡Qué! ¡Son mis amigas! ¡Amigas! ¡Y nada más! ¡Y eso! ¡Oh! ¡Un sueño especial! ¡Para los pasantes! ¡2024! ¡Pasito por aquí! 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 ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Levante manditos! ¡Las manos! ¡Qué rico! ¡Vuelve a vueltecita, vueltecita! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Ay, qué rico! ¡A ver si bailamos! ¡Gatamos losbeos! No me dejas hablar con nadie Tú sientes muy celosa Las figas son mis amigas, amigas Y cantamos las cosas y como dicen Celosa, celosa, celosa ¿Dónde? Eso Las figas Celosa, celosa, celosa Eres tú Rigo, sí Eso es pasito Un, dos, tres Un, dos, tres Pasito por aquí Pasito por allá Eso pasito Hey, hey La gente hermosa de Pacochi Arriba, arriba Mira cómo ven la gente hermosa La celosa, muchas gracias Celosa, celosa Celosa, celosa Eres tú Celosa, celosa Celosa, ey ¿Qué díselo? Sí Un, dos, tres Eso, buenita, buenita Siga Una, buenita, buenita Sí Un, dos, tres Apareos Otra vez Un, dos, tres Yo digo Sí A la gente hermosa No eres el Zanapalco Pero el señor La gente hermosa del Zanapalco Hey, 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 hey A A Aleus Papá Zanapalco Zanapalco O ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? El amor que me prometiste Solo fue una tinta Recuerdo bien aquel día Cuando te vi como otro amor Que es así y me has olvidado Nunca me amaste de verdad Que es así y me has olvidado Solo jugaste con mi amor ¡Zapatón! Así, así, así Lo pasante, lo pasante, lo pasante Está arriba, está arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Zapatón! 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 ¡No hay que decir que no está mal! ¡Ay, bueno, cerecita, salud! ¡Eso, qué rico! ¡La punta y el trago! ¡La punta y el trago! ¡La punta y el trago! ¡Oh! Así, así Mira cómo vieron La señora Barberita ¡Qué bonito! Y yo nunca te he olvidado Sigo soñando Que voy a bajar Así Y yo nunca te he olvidado Sigo soñando con tu amor Que es así y me has olvidado Nunca me amaste de verdad Que es así y me has olvidado Solo en tu casa y con mi amor Solo en tu casa y con mi amor ¡Qué bonito! Y las manos Arriba, 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 arriba ¡Eh! Así, 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 así ¡Qué bonito! ¡La punta y el trago! ¡Eso, qué bonito! Y yo nunca te he olvidado Nunca me amaste de verdad Es así y me has olvidado Solo en tu casa y con mi amor ¡Sí, Zapaqueo! ¡Y mi vida! ¡Cómo amaremos! ¡Es la punerita! ¡Ey! 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 ¡Ay, está la fecha hermosa en la palma! ¡Los amigos de Mancochi! ¡Za, za, za, sopasteadito! ¡Za, za, za, sopasteadito! ¡Vaya, Chino! ¡Ahora sí cantamos vos, dice! ¡Ay, chorrita, grigarita! ¡Y chorrita, grigarita! ¡Ay, chorrita, grigarita! ¡Puedes ser grita, grigarita! ¡Tanquitos, sol, grigarita! ¡Zapagos de tu vida, grigarita! ¡Tanquitos, sol, grigarita! ¡Zapagos de tu vida, grigarita! ¡Qué rico! ¡Vue la botecina! ¡Esa botecina! ¡Vue la botecina! ¡Esa botecina, botecina, botecina! ¡Qué rico! ¡Vue esa bagochi! ¡Así, así, así, así! ¡Qué bonito! ¡Dale, mi amigo Ariel Hijo! ¡Dale, Chino! ¡Zapagos de Chulo! ¡Chulo, Chulo! ¡Chulo, Chulo, Chulo y Pata! ¡Chulo, Chulo, Chulo y Pata! ¡Chulo, Chulo, Chulo y Pata! ¡Margaritas de Varadín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!